Un negocio puede proveer de mucho dinero si lo administra bien, y todos queremos que provea mucho dinero pues puede convertirse en un sueño hecho realidad por todo lo que queremos. Sin embargo, un negocio no funciona automáticamente, ni por sí solo, necesita gente interesada, compradores clientes. No todos los negocios tienen suficientes clientes como para llegar tan lejos, pero, usted lo va a lograr, sin dudas, porque hoy aprenderá cómo conseguir a todos los clientes que quiera para su negocio, y empezar a generar todo el dinero que desea. Debe quedarse hasta el final si en realidad lo quiere, pues a continuación le traemos las mejores maneras para que su negocio se llene de consumidores. Número 1. Ofrecer descuentos y promociones a nuevos clientes. Los consumidores de hoy todavía buscan valor y ofertas. Invítelos a entrar en su negocio ofreciéndoles descuentos introductorios, obtenga ofertas especiales como Compre 2, y obtenga uno a mitad de precio o envoltura de regalo gratis para las primeras 3 compras. Ofertas como estas pueden atraer a nuevos clientes que han estado considerando hacer negocios con usted pero que necesitan un incentivo para cambiar sus hábitos de compra. Luego, haga un seguimiento de lo que compran, y las ofertas que canjearon para que pueda orientarlos mejor con futuros mensajes de marketing que cimentarán su lealtad. Número 2. Solicite referencias. Referencias. Una vez que gane la lealtad de un cliente, póngalo a trabajar para usted pidiéndole referencias. Los clientes actuales son una de las mejores fuentes de nuevos clientes. Pero no puede ser pasivo y esperar a que ellos traigan colegas, amigos y familiares a su negocio. En su lugar, tome el control y cree un enfoque sistematizado para solicitar activamente referencias de sus clientes satisfechos. Incorpore actividades generadoras de referencias en el proceso de ventas. Envíe correos electrónicos de seguimiento para asegurarse de que los clientes estén contentos con sus compras, y luego continúe con otro correo electrónico solicitando referencias. Considere ofrecer incentivos si el precio de venta lo justifica. Número 3. Vuelva a contactar con antiguos clientes. Regrese a su lista de contactos de clientes caducados, y comercialice con clientes anteriores que no han hecho negocios con usted durante un tiempo. Cree un cronograma regular para hacer esto, digamos trimestralmente, y seleccione los clientes que no ha visto en 6 meses. Comuníquese con ellos por correo electrónico, correo directo, mensaje de texto o teléfono con un mensaje de te extrañamos, ofreciéndoles algún tipo de trato o promoción si regresan. Número 4. Uso de una red. No hay mejor manera de aumentar el conocimiento de la marca que conocer gente nueva, y decirles quién es usted y qué hace. Únase a su asociación comercial, su cámara de comercio local y organizaciones de redes. Asiste a los eventos. Si tiene un negocio local, incluso asistir a las reuniones de la comunidad puede ser una buena oportunidad para establecer contactos. Acérquese a la creación de redes con un ¿Cómo puedo ayudarlo? Como mejor actitud, en lugar de pensar, ¿qué gano yo? Número 5. Actualice, o diseñe, su sitio web. La búsqueda en línea es la principal forma en que tanto los consumidores como los compradores de 2D encuentran nuevos negocios. Eso significa que su sitio web tiene que hacer el trabajo pesado para que los clientes puedan encontrarlo. Revise las tácticas y técnicas de marketing de motores de búsqueda y optimización de motores de búsqueda, incluido asegurarse de que su sitio sea compatible con dispositivos móviles. Incluso el diseño de su sitio marca la diferencia. Demasiados gráficos pueden ralentizar la velocidad de carga de su sitio, lo que desanima a los clientes. Si no tiene la experiencia interna, contrate una empresa de diseño de sitios web o un experto en SEO para que lo ayude. Número 6. Asociarse con empresas complementarias. Trabajar en equipo con empresas que tienen una base de clientes similar, pero que no son directamente competitivas, y luego elaborar estrategias sobre cómo comercializar con los clientes de los demás para impulsar nuevos negocios es una forma inteligente de atraer nuevos clientes sin gastar una fortuna. Por ejemplo, si vende productos para bebés, trabajar con una empresa que vende ropa de maternidad sería una gran asociación. Número 7. Promocione su experiencia. Al mostrar su experiencia en la industria, puede generar interés e incluso generar entusiasmo, lo que puede ayudarlo a atraer nuevos clientes, así como a obtener más negocios de su base de clientes existente. Ofrecerse como voluntario para hablar en paneles de la industria, dar un seminario web o taller, hablar en eventos de la industria o en grupos a los que pertenecen sus clientes objetivo, o realizar sesiones educativas son sólo algunas de las formas en que puede causar una buena impresión con nuevos clientes y clientes potenciales. Esta técnica funciona especialmente bien para los propietarios de empresas. Número 8. Aproveche las calificaciones en línea y los sitios de reseñas. Los consumidores en el mundo, con frecuencia recurren a las calificaciones en línea, y revisan los sitios antes de hacer negocios con una empresa con la que no están familiarizados. Así que, asegúrese de monitorear esos sitios y responder a las quejas. Aproveche al máximo las reseñas positivas vinculándolas en su sitio web. Coloque letreros en su tienda, oficina, restaurante u otra ubicación animando a los clientes a agregar sus puntos de vista. La prueba social es poderosa y es más probable que los nuevos clientes prueben su negocio si ven que otros lo elogian. Número 9. Participa en eventos comunitarios. Las encuestas muestran que a la mayoría de las personas les gusta apoyar a las empresas locales independientes. Eleve su perfil en su comunidad participando en eventos y organizaciones benéficas. Patrocine una carrera divertida local, organice una campaña festiva de juguetes para niños o proporcione equipo a un equipo de las ligas menores de su ciudad. Todo esto eleva su perfil, lo que ayuda a atraer nuevos clientes. Número 10. Trae a un amigo. Esta idea es similar a las referencias, pero requiere la participación del cliente. Ofrezca ofertas de traer a un amigo para que sus clientes leales presenten su negocio a sus amigos y colegas. Por ejemplo, un restaurante podría ofrecer un especial de compre un plato principal, y obtenga un segundo gratis para atraer a más clientes. Piense en estas estrategias como una lista de inicio. Agregue sus propias ideas. La clave es comenzar ahora para que cuando llegue el próximo año, ya esté vendiendo a una base de clientes ampliada. Número 11. Conozca su negocio por dentro y por fuera. Comprender a fondo su industria y tener un conocimiento firme de su producto o servicio es fundamental para poder atraer clientes interesados. Cuando conoce su producto al revés y hacia adelante, ese hecho se manifiesta. Las personas que podrían estar interesadas en sus ofertas pueden ver su conocimiento y pueden buscar su ayuda. Número 12. Colóquese como la respuesta. Brinde a los clientes potenciales con los que entre en contacto una buena razón para probar sus servicios, que es su primer paso para convertirlos en clientes leales, sugiere Jason Geis, propietario y programador principal de FlexCorp. Proporcione valor y establezca que tiene una comprensión profunda de los problemas que buscan resolver, dice. Número 13. Esto toma la forma de crear contenido a través de seminarios web, publicaciones en blogs, blogs invitados y salir y establecer contactos físicos con las personas. A partir de todo esto, comenzará a atraer seguidores y, siempre que tenga una configuración estructurada del embudo de ventas, podrá convertir a los seguidores o fanáticos en clientes de pago. Número 13. Pruebe el marketing de respuesta directa. Su mejor opción para llegar y tocar a los clientes puede ser utilizar tácticas para alentarlos a completar una acción específica, como suscribirse a su lista de correo electrónico o solicitar más información. Número 14. Cree mensajes dirigidos a su mercado objetivo, sugiere Moter. Aprenda a crear anuncios que atraigan a sus clientes ideales dándoles algo de valor de forma gratuita para que comiencen en su embudo. Aprenda todo lo que puedas sobre las prácticas de marketing de respuesta directa, porque le enseñarán a concentrarse en los resultados que importan. Número 14. Crea mensajes convincentes que le digan a tu audiencia ideal por qué tendrían que ser tontos para no trabajar contigo. Demuéstreles que comprende su dolor y que puede hacer que desaparezca más rápido, y más barato de lo que podrían hacerlo sin usted. Número 14. Identifique a su cliente ideal. Es más fácil buscar clientes si conoce el tipo de consumidores que busca. Sin una combinación de su cliente ideal, probablemente no sabría por dónde empezar a buscar. Tenga una imagen clara en su cabeza de exactamente a quién se dirige, dice Nicole Beckett, presidenta de Premier Content Source. Piense en lo que hace felices, tristes, asustados, aliviados a ese tipo de personas, y luego piense en cómo puede hacerles la vida un poco más fácil. Listo, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesitas saber, tan sencillo como eso, para lograr atraer a mucha gente a su negocio y empezar a generar ganancias grandes, solo falta que comienza a aplicarlo desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a...